Avanza la paz con legalidad. Estuvimos tres días dedicados al catatumbo sostenible. Tuvimos una reunión con la Secretaría de Paz de Cúcuta, que se va a vincular en nuestros programas más activamente, una relación muy intensa con la gobernación. Dentro de las prioridades de la política de paz con legalidad están las víctimas. Por eso, muy importante la reunión que sostuvimos con la Asociación de Víctimas de la FARC que quieren ingresar en el proceso de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Una reunión emocionante para los primeros 20 graduados del Café del Catatumbo, un grano por la paz. Una iniciativa del doctor Andrés de la Unidad de Restitución de Tierras. Después de que les restituyeron sus tierras, les dieron la asistencia técnica, hoy en día tienen un café que está garantizado, que tiene sobrecalidad y sobreprecio. Tenemos varios programas de sustitución voluntaria de cultivos. Uno de esos es el de formalizar para sustituir. Ya se han vinculado en La Gavarra 600 familias. Vamos a aumentar esto hasta 1.200 familias en Tibú. Dentro del PENIS hicimos una entrega muy linda de una biofábrica. Seguimos trabajando para acompañar a los 13.000 excombatientes que dejaron las armas. Doctor Andrés Stapper hizo la entrega en los predios de Mutatá para quienes estaban en el antiguo espacio territorial. Iniciamos la construcción de dos partes en Guapi, en Cauca, 300 millones de pesos que van a beneficiar a más de 500 personas. Dentro del desarrollo rural integral, súper emocionante la entrega de Azuprocanor con las asociaciones que ha venido afiliando. garantizó la venta de 10 toneladas de cacao y sigue vinculando la nacional de chocolates que aseguró la compra a un precio determinado.